Así que, sin más, vamos con los ingredientes de nuestra sopa de maíz. Fijaos qué sencillito es esto. Tenemos por aquí una patata variedad Mona Lisa, pondremos caldo de ave, más o menos un litro de caldo de ave, veremos cuánto entra, 100 gramos de mantequilla, aquí tenemos el maíz dulce, parece de lata, no lo es, lo hemos comprado congelado y ya está descongelado, 400 gramos de maíz dulce, una buena cucharada de harina, un buen bacon ahí, unas cuantas lonchas de bacon para tostarlo bien, dos dientes de ajo, puerro y cebollica, esos son los ingredientes de la sopa. Vamos a terminarla con dos cucharadas de queso crema, le hace falta algún lácteo a esta sopa, es fundamental, tomillo, pimentón ahumado, tallo de cebolleta para rematar, panizo, kikos o maíz frito, como queráis llamarlo, y pimienta negra, porque lo pide la receta y porque lo lleva, como si no hubiese un mañana, la medida de la pera limonera. Así que venga, vamos a darle caña. Primero de todo, necesitamos hacer un pochadito de ajo, cebolla y puerro, bastante español, ¿no? De momento la receta no cambia mucho nuestro comienzo de muchos guisotes. Esta receta, como os digo, se llama corn, que sería como se pronuncia, o como se dice, mejor dicho, en la pronunciación ya no me hagáis mucho caso, pero como se dice maíz en el mundo anglosajón, y chowder, chowder hace referencia al recipiente, y de hecho hay muchos chowder, tenemos el corn chowder, que es el que estamos haciendo, pero por ejemplo tenemos clam chowder, que es de almejas, tenemos el de cangrejos, hay muchos tipos de sopa. Sería un poco el equivalente a decir aquí cazuela, una cazuela de callos, o una cazuela de, no sé, de garbanzos, pues un poco hace referencia, o el marmitaco también, ¿por qué no? El marmitaco ya sabéis que es una marmita, pues hace referencia al guiso de bonito, de pescado, con unas determinadas características y elaboración, pero hace referencia a la marmita, a la cazuela donde la elaboras. Pues el chowder sería lo mismo, de hecho vais a ver muchas recetas, investigáis que terminan en chowder, y simplemente es eso, una sopa, que suele ser generalmente bastante contundente, y que por característica general va ligada con un poco de harina, como nosotros ahí tenemos, se le suele poner algún lácteo, muchas veces ellos usan nata agria, o cualquier tipo de nata espesa de ese tipo, y nosotros vamos a ponerle queso crema, que estamos mucho más habituados. Y luego también otra forma de espesarla, que me llama mucho la atención, y que también se utiliza mucho en su cocina, es que le ponen galletas saladas, eso se usa mucho también en la cocina peruana, para la salsa huancaina por ejemplo, pues ellos cogen los crackers, estas galletitas saladas, y las usan para espesar las sopas, meten, trituran un poquito, y la harina que tiene el cracker, es la que espesa la sopa, y además deja un sabor muy característico, está muy guay, si hay veces que nos paramos a pensar que las cosas son muy raras, le meten galletas a una sopa, pero si miramos lo que hacemos nosotros habitualmente, pues igual también alucinamos, nuestras majadas, nuestras picadas, con frutos secos, con cosas, a nosotros nos parecen muy habituales, pero si las ve otra parte del mundo, dicen, que hacen metiéndole ahí unas avellanas a un guisote, si no pega ni con cola, anda que no pega, y anda que no está rico, y anda que no potencia el sabor, pues esto es exactamente lo mismo, open your mind, ya que estamos en un programa así anglosajón, voy a meter un poco mi pronunciación, que la tengo un poco oxidada, como podéis apreciar, open your mind, abrid la mente, y pensad que lo que para ti es muy raro, en otras partes del mundo, es muy habitual, y que si en unos sitios, suena rarísimo lo de comer cangrejos, a nosotros no, particularmente, pues en otros comer caracoles, les parece algo surrealista, que para nosotros es muy habitual, o sea que, donde fueres, haz lo que vieres, que es un refrán que a mí, personalmente me encanta, luego otra cosa, es que ya te entre fácil o no, porque tenemos bastantes prejuicios, lo he contado en alguna ocasión, en alguna entrevista que le han hecho a Ferradría, pues ya sabéis quién es, y todo lo que ha hecho, y todo lo que ha conseguido, imaginaos lo abierta que tiene la mente este hombre, hay solo un ingrediente que no puede comer, y lo ha intentado a toda costa, pero por lo que sea, el pimiento rojo no puede con él, pero debe ser algo, pues no sé, fisiológico, sus papilas gustativas, no están preparadas para comer pimiento rojo, pero en cuanto a comer, no sé, gusanos, chapulines, todo eso, dice que ha comido de todo, pero solo ha habido una cosa, que le ha causado tal aprensión, que no pudo comerla, y fue un corazón, si no me equivoco, de reno, en Japón, no sé si de reno, de ciervo, o algo así, y era el corazón crudo, tal cual, y debe ser un manjar súper apreciado, y se lo pusieron como, vamos, como algo, como un homenaje, como un regalo súper exclusivo, y entonces era el corazón del animal recién extraído, todavía caliente, es un poco, parece esto de Indiana Jones, y fileteado, así tipo crudito, y había que comerlo tal cual, y ahí todo el mundo gozaba con el corazón, porque sabían que se estaban comiendo algo, que debía ser algo súper exclusivo, y a él le debió dar un repelús, que para qué, que no pudo, y fíjate que quería quedar bien a toda costa, pero nada, que no hubo manera, no se lo pudo comer, por eso que, hay veces que aunque queramos abrir la mente, pues nos es imposible, nos es imposible, yo no he topado de momento con mi alimento tabú, con decir, yo esto me lo quiero comer, y no puedo, porque me están entrando aquí una mala gana, que para qué, seguro que algún día, sobre todo, cuando tenga más tiempo para viajar, y para probar cosas raras, pues seguro que algún día, me encuentro con alguna cosilla, que digo, no puedo con esto, pero de momento, no ha salido el día, bueno, por aquí, vamos a hacer algo mucho más asequible, en cuanto a sabores, y esto no le va a dar repeluco a nadie, porque el maíz dulce, precisamente, si se caracteriza por algo, es que, es incluso, demasiado popular, o sea, es que tiene ese saborcito dulce, esa textura gomosa, entonces, lo tenemos ahí un poco para las ensaladas, y para qué más utilizamos el maíz dulce, bueno, sí, en Sudamérica, y en Canarias, que tiene una cocina muy latinoamericana, se usa para muchas más cosas, para hacer bizcochos, para platos salados, para platos dulces, forma parte del cocido canario, pero, nosotros, palomitas, maíz, kikos, y ya está, eso es lo que hacemos, muy bien, por aquí, vamos a dejar, cocinándose, la cebolla, el ajo y el puerro, vamos a dejar que caramelice un poquito, ¿vale? Entonces, voy a poner la tapa de la olla, para ir un poquito más rápido, simplemente la cierro, pero sin, sin darle potencia, tal que así, y dejo que eso se vaya haciendo, y por aquí tengo una sarténcica antiadherente, esto va a ser para finalizar la receta, también se caracteriza, y siendo una receta yankee, ¿cómo no va a llevar bacon? Ya sé que los yankees son muy gochos, les gusta mucho así la mandanga, y las cosas grasientas y contundentes, pero nosotros, que también nos gusta de vez en cuando, darnos un homenaje, lo que vamos a hacer es dejar el bacon muy crujiente, para sacarle toda la grasita a Morales, y entonces, no te digo que sea light, pero desde luego es mucho más ligero, y va a quedar súper crujiente, vamos a coger un buen bacon, que está cortadito en lonchas, lo cortamos así, en taquitos finos, y lo vamos a poner en la sartén, chinachana tranquilamente, sobre todo fuego medio, no me pongáis un fuego fuerte, porque lo que va a pasar, es que por unos sitios se va a tostar, por otros va a quedar crudo, y yo lo que quiero, es que poco a poco vaya fundiendo la grasa, y la parte cárnica, se quede muy crujiente, cuando esté hecho, de hecho lo vamos a colar, lo vamos a colar para eliminar toda la grasa, así que esto por aquí, voy a coger otra espátula, y vamos soltándolo, para que suelte toda la grasa, esto por acá, vamos a recapitular, tenemos por aquí, el sofrito, que nos trajo el dúo sacapuntas, por aquí, tenemos, el bacon tostado, que nos trajo Beatriz Carvajal, y vamos a dejar que se vaya cocinando a la par, hasta que no esté esto pochadito, no quiero poner, ni el maíz, ni la harina, ni la patata, así que, hazme, no sé, 10 minutitos, que en la olla expresso va más rápido, corn chowder, venga, vamos cascando con musiqueta la patata, una patata variedad agria, que va a darle todavía, más sustancia, más alimento, y más contundencia, a nuestra sopa de maíz, que casi podría suponer, un plato único, pero como hoy venimos con gana, y además ya sabéis que los estadounidenses, no se andan con chiquitas, yo cuando veo una película de estas, me flipan las cafeterías estadounidenses, que siempre además suelen salir, en estas películas que os digo, estadounidenses, siempre se toman su desayunito, llega ahí la camarera, con su uniforme tan típico, y con su café americano, ahí en la jarrita, le pongo más café, tal, no sé qué, y, eligen el número de pedido, ponme un 83, ponme un no sé qué, y empieza a llegar un plato, con gofres, huevo frito, faltan ahí, yo qué sé, bacon tostado, por supuesto, sirope, jarabe de arce, le ponen también, a veces, yo qué sé, ahí una pierna de jamón, asada, y alucino, digo, y esto para desayunar, o sea, es alucinante, nos faltan ahí unas gominolas, para decorar, alucinante los desayunos de los yankees, me tienen empatado, y siempre además en las películas, los sacan hoy, bueno, por aquí, acercaos, mirad qué maravilla, en la olla express, se puede pochar, se puede pochar, se gana mucho tiempo, y funciona de maravilla, mirad, como tenemos ya la caramelis asado, y diréis, oye, que se te ha agarrado iranzo, no, no, una cosa es que se agarre, y otra que se tueste un poquito, y esto es maravilla, estos son azúcares, que nos han quemado, que se han tostado ligeramente, aquí queríamos llegar amigos, pues seguimos, vamos con ello, lo que vamos a hacer es poner, la patatica, todo el maíz, maíz congelado, porque congelado y no en lata, si no encontráis congelado no pasa nada, suele estar olvidado, suele estar en todos los supermercados, lo que pasa es que suele estar ahí un poco olvidado, y nadie lo compra, me gusta más, porque no tiene el líquido de conserva, y ese líquido de conserva suele tener, pues conservantes, como su propio nombre indica, azúcares, etcétera, entonces, me gusta más comprar el maíz dulce, tal cual, cocido, pero congelado, sin líquido, de verdad, que para este tipo de cosas, está más guay, le da sabor, más a maíz, y menos a otras cosas, así que ponemos el maízico, aprovechamos para rascar el fondo de la cazuela, y arrancar todos esos jugos, vamos a poner un fuego sandunguero, y ahora ponemos también la harina, ¿qué finalidad tiene la harina aquí? Bueno, pues trabar ligeramente la salsa, engordarla ligeramente, en vez de poner la galleta que ellos le ponen al final, nosotros vamos a poner aquí un poco de harina, y vamos a cocinar la harina, para que luego no tenga ese saborcito, tan característico y tan desagradable, de la harina cruda, muy bien, rascamos bien el fondo, madre mía, contundente esta sopa, y vais a ver qué pintaza tiene al final, perfecto, y tenemos caldo de ave, podéis poner agua, caldo de ave, caldo de verduras, cualquier caldo le viene bien, pero un caldito de ave suave, para mí, está perfecto, ponemos un litro de caldo de ave, monta y cabe, removemos bien, subimos el fuego, y esto es muy importante, hay una especia muy característica de esta sopa, que es el tomillo, así que cogemos unas ramicas de tomillo, y para dentro que suelten su sabor, luego las quitaremos, y lo tenemos listo, perfecto, vamos a ello, vamos a coger por aquí, tapa, ponemos, vamos a dejar de momento que salga el vaporcito, para estar un poco al tanto, y en cuanto veamos, lo tengo al 9, a tope, en cuanto veamos que sale vapor, bajamos un poco el fuego al 5, ponemos potencia 2, y en 15 minutos, tenemos nuestra sopa lista, que viva la olla express, y por aquí, el olor, no lo notáis, se oye si acaso el crepitar, pero el olor es, mirad, qué maravilla, bueno, pues todo ese bacon tostadito, que veis aquí, fijaos, la de grasa que ha soltado, ¿qué vamos a hacer? Ponerlo en un colador, eliminar toda la grasa, y quedarnos con unos costroncitos cárnicos, que se te va la pelota, vaya sopa que nos va a quedar, buf, Mafalda, se apunta a esto también, de verdad, que todavía hay gente, que le tenga miedo a la olla express, esto es una maravilla, es que hemos hecho en 10 minutos, una sopa que en una olla tradicional, hubiese costado 40, ponemos pimentón ahumado, pimienta negra, en la receta original nos dice, abundante, muchísima, no te pone como si no hubiese un mañana, porque el copyright de esa expresión, lo tiene la pera limonera, y nos tienen que pedir permiso antes, pero yo entiendo que es así, así que como si no hubiese un mañana, lo ponemos, y le ponemos también, dos cucharadas de queso crema, perfecto, apagamos ya el fuego, que no haya hervor, porque al queso tampoco le sienta muy bien, y damos un meneíto, para que todo se integre, esto así ya estaría escandalosamente bueno, pero ya sabéis que a nosotros, en la pera siempre nos gusta, darle un poco de cuerpito, a la sopa, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Coger, parte de ella, y triturarla, cogemos un poco de maíz, un poco de patata, que le va a dar mucho cuerpo, y un poquito del caldo, y esto nos lo llevamos a triturar, de tal manera que al volverlo a integrar, le damos mucho cuerpo, y eso es precisamente lo que vamos a hacer, triturar muy finito, juntar con esto, y ya volver para emplatar nuestra sopa de maíz, que va pillando buena pinta esto, pues mira, vamos a darle caña a esto, y vertemos de nuevo el triturado, en la sopa, y fijaos como ahora sí que tiene un aspecto cremoso, madre mía, qué pintica que tiene, parece mentira, que de un maíz dulce, surja una sopa tan sabrosa, porque lo tenemos muy, muy mal visto en España, el maíz dulce, pero de verdad, que tiene mucha vidilla, vamos a emplatar, y por qué se llama por cierto, sopa de maíz al cuadrado, que es así como la hemos bautizado en la pera, pues porque no es este el único maíz que va a llevar, tenemos el maíz dulce, pero también tenemos panizo, que es así como se conoce en Aragón, si decís panizo fuera de Aragón, os van a poner cara rara, también tenemos, se le puede llamar, pues maíz frito, o kikos, que no sabéis de dónde viene la expresión kikos, pues tiene su aquel, es un poco una de esas situaciones, en las que la marca es tan popular, que se apodera del nombre del producto, entonces kikos, era una marca de los años 30, de 1930, de maíz inflado, como este, así que le vamos a poner unos kikos, vamos a rescatar ese nombre, y ahí tenemos, sopa de maíz al cuadrado, esto le va a dar una texturica crujiente, y sabrosa que no veas, no solo eso, porque también tenemos el bacon, que no se nos olvida, madre mía, que escándalo, bien crujientito, y nos falta un verdecito para refrescar, y también, por el que dirán, que también cuenta, cogemos unos tallos de cebolleta, cortamos en oblicuo, y rematamos esta preparación estadounidense, que no os penséis que todo son fritangas y cosas marcianas, no, también tienen sopas tan reconfortantes, y tan apetitosas, como esta corn chopper, sopa de maíz.